Entonces el problema es que el Amparo solicitaba apartar a las firmas Marmatic de la escena, pero el problema es que toda la logística que diseña el Poder Ejecutivo, insisto, que es el ente responsable del escrutinio provisorio, no permite pensar un plan B en una situación en la cual está muy claro que hay un incumplimiento del Código Electoral y de las acordadas de la Corte. Por lo tanto lo que hace Servini es una medida que trata de llevar tranquilidad, que no sabemos cómo se va a implementar, porque no creemos que tampoco los veedores informáticos designados por Servini tengan acceso a información que ni siquiera la Cámara ha tenido acceso. Recordemos también que el martes, el mismo día que el Frente de Todos presenta el Amparo, por la tarde, la Cámara Electoral intima en forma muy firme, muy es una acordada extraordinaria, muy dura, al Poder Ejecutivo para que entregue todos los materiales necesarios para conocer el procedimiento de la aplicación del software. ¿Y los entregó el gobierno? Eso sucedió... Bueno, fue una payasada, perdón que sea un poco informal en decirlo, pero la verdad es que fue un círculo que hizo el Poder Ejecutivo. Citaron a los partidos políticos a la DINE el miércoles en la mañana y pretendieron entregarles un CD a Sobre Cerrado, donde supuestamente estaba el software. Todos los apoderados de los partidos de oposición se levantaron y se fueron. Eso fue entregado a la Cámara Electoral. Cuando los partidos fueron a buscar esos CDs donde supuestamente estaba el software a la Cámara Electoral, lo que encontraron fue que se entregaron dos archivos cifrados, es decir, encriptados, imposibles de leer, imposibles de auditar, imposibles de controlar, bajo una clave doble en poder de la firma Smartmatic y el correo argentino. Es decir, si pasa algo y hace falta periciar ese software, no se puede hacer si la firma Smartmatic no entrega las claves para descifrar y desencriptar esos materiales. Es inaudito. Beatriz, ¿cuál crees vos que es el mayor peligro? El mayor peligro, bueno, hay muchos. El mayor peligro es lo que ya está sucediendo, es que se incumpla completamente con los procedimientos de transparencia. Esto debería haber sido entregado, incluyendo el código fuente, incluyendo todas las piezas de software, 30 días antes de la elección, tal como estipulan claramente la regulación en la materia. Este es un incumplimiento inaceptable. Ahora, si pensamos en el domingo a la noche, las hipótesis son múltiples. Puede ocurrir que no pase nada y que, como dice el secretario Ibarra, si Dios quiere no va a pasar nada, que esa es una invocación mística, porque no tenemos un salto de fe, lo cual también nos dejaría en una situación preocupante con miras a octubre. Porque si no pasa nada, el gobierno va a decir, ¿vieron que no pasó nada y que esto fue todo ruido político y demás? Bueno, en octubre recordemos que tenemos la elección, que es la que va a definir si se va a segunda vuelta o si se define en primera vuelta, pero todos estos resguardos tienen que ser tomados ahora para la PASO, para octubre y para una eventual segunda vuelta. ¿Qué puede pasar? Los escenarios son múltiples. Puede haber, puede no pasar nada, puede haber un ataque generalizado externo, puede haber algún tipo de ataque interno, porque no sabemos qué puede pasar, porque el software no fue auditado, las supuestas auditorías de seguridad, las certificaciones de seguridad que juraron que existían, nadie las vio, entonces es muy difícil saber qué puede pasar. Beatriz, para entender el procedimiento, el acta, la firma el presidente de mesa, ¿el acta se escanea? No, no, la cosa es así. Terminada la jornada de votación, a las seis de la tarde, las autoridades de mesa cuentan los votos, como siempre, papel, todo el procedimiento que ya todos conocemos, se elaboran tres documentos. El acta de escrutinio se va en el bolsín, con los materiales de la elección, al escrutinio definitivo, que es el que tiene valor legal. El acta no está tocada, ni por el Poder Ejecutivo, ni por la empresa. Los certificados de escrutinio se los lleva cada fiscal a su partido político, y es el documento legal que permite después disputar una mesa, en el escrutinio definitivo. Lo único que está en riesgo en esta situación es el telegrama, que es el tercer documento que producen las autoridades de mesa, y que tiene estrictamente carácter informativo. Nosotros desde la Fundación Vía Libre no abonamos hipótesis de fraude. Creo que es lo que se escanea el telegrama. El telegrama. El telegrama. Es decir, nosotros estamos tranquilos porque la integridad de la elección está a resguardo, porque no hay informatización del proceso, como quería el Poder Ejecutivo que hubiera, querían poner voto electrónico, afortunadamente no lo hicieron. Entonces, la integridad de la elección está resguardada, el escrutinio definitivo está en manos de la justicia, y nosotros no abonamos hipótesis de fraude. Puede pasar algún problema en toda la parte del escrutinio provisorio que tiene estrictamente carácter informativo, con todo lo que esto implica. Y ahora, Beatriz, más allá de la hipótesis que ustedes manejan, por supuesto, ¿no hubiese sido, a ver, menos riesgoso para utilizar un concepto más tranquilizador? ¿Menos riesgoso implementar esta empresa, más allá de los malos antecedentes y demás, en otro tipo de elecciones, en otro momento, justo ahora en una presidencial? Bueno, nosotros hemos repetido esto hasta el cansancio. Estos son procesos que se tienen que hacer paulatinamente, con pruebas piloto, el software que nunca se entregó debería haber estado a disposición seis meses antes para auditoría, para control. No hay ninguna razón para hacerlo en manos privadas a esto. De hecho, cuando el Poder Ejecutivo dice no, pero el Estado no tiene, estas son empresas especializadas, eso es mentira. El antecedente que tiene Marmatic es terrible. Es terrible. Los antecedentes de Marmatic son terribles. Pero además, tampoco Indra es una empresa ejemplar, ni nada. Nosotros, nuestro ejemplo más cercano, y que nosotros vemos con buenos ojos. Es lo que hizo Santa Fe, con un desarrollo público, con apoyo de las universidades, Universidad de Rosario, Universidad del Litoral, con muchas pruebas piloto. Antes empezaron una elección con dos mesas en dos distritos, y fueron escalando paulatinamente. Y finalmente, este año, hicieron la elección provincial, transmitieron desde las escuelas, a las 10 de la noche tenían todo cargado, todo contado, y todo funcionó muy bien. Es decir, es una excelente idea, pésimamente implementada, y lamentablemente, el Poder Ejecutivo, que es el responsable de esto. Aquí podemos cargar las tintas a Marmatic y demás, pero el responsable de esto es Rogelio Frigerio. Porque es quien contrata a la empresa. Porque es quien contrata a la empresa. Y si yo contrato una empresa, y sé que la ley me obliga a tener en 30 días todo listo, soy yo contratista de la empresa, quien tiene que apretarle las clavijas a la empresa para que cumpla. Digamos, ese es el... Sí. Beatriz, cuando ustedes consultan, entre los especialistas en el rubro, ¿qué explicación le encuentran a la insistencia del gobierno sobre algo donde, supuestamente, no tendría otro beneficio que, eventualmente, una cierta agilidad en la transmisión de los datos? Pero tampoco es que hay diferencia de días. Acá es una diferencia de pocas horas. Bueno, la idea de transmitir los telegramas desde las escuelas es algo que está en la acordada 3 barra 17 de la cámara, que viene a ser una solución para aquello que pasó en la PASO de 2017, que se dio, que de alguna forma se manejaron desequilibradamente la carga de los datos y nos fuimos a dormir con un ganador y resulta que la ganadora fue otra el lunes por la mañana. Para prevenir eso, se pide que se incorpore alguna tecnología que facilite la transmisión más rápida desde las escuelas. Esto, insisto, es una buena idea. La insistencia en contratar a Smartmatic no la conocemos. Primero, a diferencia de lo que dice el Poder Ejecutivo, si bien ellos dicen que hubo una licitación, lo cual es cierto, solo una parte se licitó, la parte del escrutinio provisorio. El desarrollo del software, que es aquí el punto crítico, se contrató en forma directa a Smartmatic por un millón cuatrocientos mil dólares, un millón trescientos y algo más, en diciembre del año pasado. ¿Qué se licitó? No se licitó eso. ¿Por eso? ¿Qué es lo que se licitó? Se licitó el servicio de la totalización, es decir, se compró de forma directa el desarrollo de software y se licitó el servicio de escrutinio provisorio. Ahí compitió Indra, compitieron otras empresas y esta fue la peor calificada técnicamente, pero la más barata. Hay algunas hipótesis, yo puedo citar, por ejemplo, lo que dice el periodista Hugo Alconada Mon en su libro La Raíz. Alconada Mon en el libro atribuye el énfasis en contratar a Smartmatic en una devolución de favores por aportes de accionistas locales de la empresa a la campaña de cambios de 2015. Más claro, chale agua. Digo, eso lo dice Alconada Mon en su libro La Raíz hace ya bastante tiempo, así que esa es una hipótesis, suena bastante plausible. Gracias Beatriz, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una información de último momento.